El éxito inmediato de Tony Hawk Pro Skater fue abrumador, todo cambió. La gente se me acercaba y me hablaba de Tony Hawk, pero no sobre él, sino sobre el propio juego. La verdad es que había un gran interés en el skate y todo provenía de la serie Pro Skater. Nunca imaginé que nuestro juego iba a influir en el patinaje de la forma que lo ha hecho en la vida real. Puedes hacer combinaciones locas y enlazar trucos. Y eso despierta algo en la nueva generación de patinadores, porque les hace creer que estas cosas son realmente posibles. Es emocionante presentar el juego a toda una nueva generación y de la mejor manera. Es algo que nunca esperé. No puedo creer lo lejos que ha llegado. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 ha vuelto. ¡Suscríbete al canal!